Música Me molesta vivir en un país sucio, me molesta vivir en un país desprolijo y me molesta que la gente contamine. Pero es tu culpa, sos vos la que sale a la calle, fuma y tira la colilla por la ventana. Sos vos el que te compra un caramelo y tira el motor al piso. Sos vos la que saca a pasear al perro y al hacer sus necesidades deja ahí tiradas. Pero, te repito, es tu culpa. Y sos vos también la que se queja al salir a la calle de todo lo sucio que está. Y a los pocos minutos te unís a ese grupo de contaminadores dejando tus residuos en el piso. Vivimos en un país que está sucio y contaminado, pero sin embargo nadie dice ser una persona sucia. Todo el mundo sigue contaminando y sigue lavando las manos si no haces el cargo. Si no te sentís culpable, sos un hipócrita. ¿Me haces decir que nunca tiraste un papel al piso? ¿Me haces decir que nunca contaminaste? ¿Me haces decir que no te sentís culpable? Sos un mentiroso, te estás mintiendo vos mismo. Se dice que saben que hay un montón de ONGs y campañas del gobierno en contra de la contaminación. Pero la mayoría de la gente la sigue ignorando. Yo no voy a hacer nada de eso. Yo espero que con este video te des cuenta que realmente es tu culpa y que cambios tan vos. Cuando digo, si tuviste alguna vez la oportunidad de viajar al exterior, a los países del primer mundo, seguramente no te la pasaste encontrando en las calles propagandas del gobierno en contra de la contaminación. Y tampoco basura. ¿Sabés por qué? Porque nadie tira y nadie contamina porque te multan. Y seguramente vos tampoco te atreves a tirar nada por miedo que te multen. En cambio tu país, como nadie te exige nada, vos lo haces. Y seguís contaminando. Ser un contaminador es una mala costumbre. En la mayoría de los países, las familias no tienen servicio doméstico en su casa, lo cual genera que cada uno limpie lo que tira y lo que consume. Porque el colegio acá tiene que contratar a alguien que todos los recreos vayan a juntar los envoltorios de las cosas del kiosco que compramos y dejamos tiradas. Nosotros automáticamente deberíamos tirarles al tacho y dejarlas tiradas en el jardín. Deberíamos ser nosotros quienes hundemos esos papeles. Sos un sucio. Te repito, el cambio está en vos. Yo ya te parecía el mensaje, ahora es hora que vos lo tomés y actúes. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.